¡Suscríbete! Empezar la senda del guerrero veterano Dice Marume Nagayoshi ¡Vaya! ¡Mira quién se ha hecho más fuerte! ¡Ja, ja! ¡No me esperaba menos! Vale, esta vez no pienso contenerme ¡Luchemos a muerte! El caso es que no sé si he hecho esta misión Y la he mostrado en cámara Pero Vamos a hacerla para mostrar El nivel que he estado consiguiendo He estado consiguiendo bastante nivel He mejorado bastante mis habilidades Como podéis ver Nueva armadura A por él ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale, tengo solamente uno de... un elixir circulativo. O sea, que esto va a ser fácil. Esto está chupado. Con las nuevas técnicas que tengo... Y se acabó. Buena práctica. Dominamos las técnicas del estilo de Taisha. Como podéis ver, hemos mejorado un poco. Un poco solo. No mucho, pero un poco. Y eso siempre está bien. Quería repetir esto, por si acaso. No sé si lo he subido, no sé si no lo he subido. Creo que ni siquiera lo he subido. Vale. Vamos a hacer ahora... Dice... He dado todo y aún así habéis logrado vencerme. Vuestras dotes son tremendas. No hay nada más que pueda enseñaros. De ahora en adelante solo tendréis que seguir puliendo vuestras destrezas. Un guerrero nunca sabe a lo que se encontrará a su paso. Vale. Vamos a hacer ahora la misión del ninja veterano. Dice... Ya habéis desarrollado grandes dotes como ninja. Recordad que un verdadero ninja debe acatar las órdenes de su maestro. Sin importar lo desesperada que resulte la situación. Ahora seré yo quien os entrene directamente. Mostradme lo que habéis aprendido y tratad por todos los medios de vencerme. Encontraréis este combate más complicado que el anterior. Tenemos la destreza suficiente para hacer esta misión. Este dojo es un terreno de entrenamiento para los samuráis. Lleno de sangre, sudor y lágrimas de incontables guerreros. Es de noche y vamos a vencer a este ninja. Me gusta su estilo de combate. Ahora no puedes fijar, ¿verdad? Me gusta su estilo de combate. 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 Aquí viene... Y aquí viene... Vale. Esto será fácil. Vale. 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 Este va a ser molesto y todo. Ah, me ha puesto el estado lento. Ah, me ha puesto el estado lento. Ah, me ha vencido. Vale. Pero ahora ya sé lo que hacer. A ver, ¿cómo era? Ah, me ha puesto el estado lento. 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 Vale, voy a perder esta. Ah, me ha puesto el estado lento. Ah, me ha puesto el estado lento. Como si fuese un ninja de la ficción. No hay tiempo para ensoñaciones. Como podéis ver, ya he superado estas misiones, pero quería enseñároslas. Creo que este vídeo, vamos a enseñaros el final de este vídeo y luego vamos a terminar el vídeo. Voy a enseñaros el final de este vídeo, luego voy a terminar el vídeo. Algo sencillito. Habéis estado increíble. Es una lástima que os convirtieras en samurái cuando disponéis de tantas dotes para las artes ninja. Asesinar enemigos despreciables. Recavar información como espía. Tenéis un buen culito, por lo que se os podría utilizar como un gran espía. Un ninja debe cumplir estas labores y más. Claro que para ello dispondrá de un gran número de técnicas. Tus nuevas habilidades de ninjutsu te serán útiles en el campo de batalla. No tengo más que enseñaros, pero no os confiéis. Un ninja nunca deja de entrenarse. De hecho, ha habido samuráis ninja. Samuráis que han servido de manera secreta como ninjas. Igual que ha habido granjeros ninja, cortesanas ninja. Pescadores ninja. Básicamente los ninja contrataban a todos los que pudiesen. Y vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.